Belén Esteban, 44 años, ha ganado el juicio contra su exrepresentante Toño Sanchís 44, quien tendrá que pagar 600.000 euros a la colaboradora de Sálvame, en conclusión a la sanción y la suma de las costas judiciales de todo el proceso, tras conocerse la sentencia definitiva de la demanda interpuesta por Belén a Toño. La reacción del mánager era de lo más esperado, ya que hasta la fecha continuaba manteniendo su versión y afirmaba que haría todo lo posible para demostrar su inocencia. Toño Sanchís condenado a pagar 600.000 euros a Belén Esteban Jaleos Toño ha tardado apenas unas horas en ofrecer sus primeras declaraciones al respecto al programa radiofónico de Mediaset, Morning Glory, asegurando que, ahora voy a estudiar la respuesta que vamos a hacer. Recurso, Toño no tira la toalla y recalca, ahora tengo que estudiar qué posibilidades se me abren, y cuáles se me cierran, para Toño Sanchís la pérdida de la batalla judicial que desde hace más de dos años mantenía con la que fuera su cliente y amiga, Belén Esteban, supone un importante gasto económico debido a que unido a la cifra de la sanción deberá pagar las costas de juicio, más información, Belén Esteban gana la batalla definitiva a Toño, deberá pagarle 600.000 euros. Por los minutos,続